929 Tanaj juntos, Génesis 14. Nuestro capítulo comienza con la primera guerra registrada en el Tanaj. Para mí lo más importante es ver cómo la Torah reflexiona sobre el hecho mismo de la guerra. Y en nuestro capítulo, cómo en la vida real, las guerras, a pesar de que la pelean personas, benefician sólo a reyes. Son los reyes los que hacen y quiebran pactos. Son los reyes los que establecen relaciones de dominio y de servidumbre. Y estos mismos reyes pueden luego acabar en pozos de brea y dejar a la gente en problemas. Contrastando este modelo de guerra tenemos a Abraham, que no es un habitante de las ciudades, porque las guerras son un tema urbano, son un tema de las ciudades en este momento. Y Abraham, en vez de invertir en reyes y en guerras, tiene amigos y aliados. Y con estos amigos y aliados puede mejorar la situación comenzada por la guerra, puede rescatar a la gente. Es más, Abraham desarticula la guerra, critica la guerra al decir, yo no quiero nada de la propiedad, porque él sabe que lo que causó esta guerra fue la propiedad. No quiero ni el cordón de los zapatos, no quiero meterme en guerras. Los rabinos del Talmud van un paso más allá, y en Masejet Sotá dicen que Abraham cometió un error. Está bien no querer inmiscuirse en los problemas de las propiedades que generan la guerra, en los juegos de tronos y de reyes. Pero, nos dicen los rabinos del Talmud, Abraham debió haberse quedado con la gente. A pesar de que la gente de Sodoma y Gomorra eran malvados, Abraham pudo haberles mostrado un camino diferente. Abraham, el filósofo vagabundo que hizo almas en Harán, que convirtió gente, pudo haberle mostrado a estas personas una forma diferente de hacer las cosas. Hay mucha más virtud en proponer sistemas nuevos que eliminen las causas de la explotación, de la miseria, de la guerra, de la desunión, a simplemente ocuparse de mitigar las consecuencias de la guerra, la discriminación. Particularmente porque hay personas en Canaán que ya comparten esta noción de Abraham, que son siervos del Dios más alto. En el capítulo anterior vimos como Abraham se encarga de compartir la tierra. Y aquí nos está mostrando cómo compartir a Dios. Si Dios es Dios, es decir, si Dios es uno, Dios nos pertenece a todos. Y todos pertenecemos a Dios. Todos podemos compartirlo.